En el marco del Día del Niño, diversas instituciones educativas realizan diferentes actividades. En este caso, la Escuela Roberto Cabral del Hoyo realizó un divertido y alegre concurso de baile, en el cual participaron más de 100 alumnos de todos los grados escolares de educación primaria. Porque a los niños les gusta la música, y sabemos que a través de lo que les gusta, ustedes se han dado cuenta que ellos reflejan su capacidad, su competencia psicomotriz, de poner en juego los movimientos y el baile. Es un concurso ya tradicional, a los niños les resulta muy divertido. Los pequeños se prepararon con mucha anticipación. Hay quienes incluso en las vacaciones asistieron a sus ensayos, todo con la intención de dar un espectáculo digno de admiración. Pues hoy va a ser el concurso de baile, estoy muy emocionada y tengo muchos nervios porque hay mucha competencia. Es algo muy especial y bueno, es mi último año que voy a celebrar el Día del Niño y me siento muy feliz. Para otros, la emoción de poder participar en este tipo de actividades era tan grande que hasta las lágrimas llegaron. Pues algo muy asombroso, con mis amigos. ¿Te gusta bailar? Porque quiero a mis amigos porque es el Día del Niño. A final de cuentas resultaron ganadores los pequeños de segundo grado A y de sexto A respectivamente. Un esfuerzo que al final de cuentas dio el resultado anhelado. Moned Gaeta, Azteca Noticias.